La Corporación Cultural de Peñalolén, cuya presidenta es la alcaldesa de Peñalolén, señora Carolina Leitao, se crea el año 2010. Es una institución sin fines de lucro, que surge como nueva institución formal para cubrir y satisfacer una alta demanda de necesidad culturales de la comuna. Si bien Peñalolén siempre ha sido una comuna en la cual existe un gran número de artistas, músicos, folcloristas, escultores, bailarines, gestores, organizaciones, actores y actrices, entre otros, esto no necesariamente significaba una comuna culturalmente desarrollada. Durante los dos primeros años, el enfoque se orientó a identificar nuestra comunidad artística y a la vez, acercarla a nuestros vecinos a las distintas disciplinas artísticas existentes. Inumerables fueron los espectáculos culturales, la idea, que todas las áreas del arte fuesen visibles, más aún, si ya Peñalolén contaba con un gran y particular espacio, el Centro Cultural Chimkowe, lugar de encuentro, que fue diseñado y construido para el adecuado desarrollo cultural de nuestra comunidad. Los desafíos en cultura nunca terminan. La creación e imaginación surge en cada rincón de Peñalolén. El arte vive en las calles, en cada uno de los cinco sectores de nuestra comuna y también en el Centro Cultural Chimkowe y el nuevo Centro Cívico y Cultural San Luis, inaugurado el año 2013. Es para cada uno de estos espacios que se generan nuevos programas y se mantienen los más emblemáticos y efectivos que durante años han dado frutos y potenciado a quienes participan de ellos. A partir del 2013, surge las distintas áreas en nuestra gestión, orquestas, educación, folclor, escuela de ballet, cultura en barrios, galería de arte y proyectos, todas orientadas a mejorar la calidad de vida de cada uno de los peñalolinos. La Orquesta Juvenil e Infantil nos ha permitido dar a cada uno de los integrantes una formación musical de calidad, que ha permitido mejorar su desarrollo intelectual, musical y artístico, permitiendo que sus sueños sean realizables y construyendo personas íntegras y de bien. La Corporación Cultural genera el 2013 el área de educación, entendiendo que es uno de los aspectos más relevantes a potenciar. La valoración e integración del arte y la cultura en la educación pública permite apoyar en la formación de niños y niñas más integrales, lo que contribuye al mejoramiento de la calidad de la educación a través del desarrollo de la creatividad, el desarrollo intelectual y físico, la formación cultural y artística, y el desarrollo de capacidades socio-afectivas de los y las estudiantes, haciendo de cada uno de ellos personas más integrales, inclusivas y tolerantes. La generación de la Mesa de Folclor, como otra de nuestras áreas, reúne a más de 40 organizaciones, lo que nos ha permitido la unificación de objetivos claros, como es el trabajo conjunto con el municipio en el diseño de la construcción de la Casa del Folclorista, como también la planificación y generación de actividades propias, que se desarrollan periódicamente en barrios y otros espacios de la comuna. Por su parte, la Escuela de Ballet ha permitido, a través de un trabajo constante y muchas veces arduo, posibilitar el acceso a una disciplina que a veces es considerada de élite. En ballet, las alumnas aprenden el valor de la expresividad a través del movimiento y la música, a la vez que generan un desarrollo de su autoestima, generando en cada una de ellas la sensibilidad que este tipo de expresión logra transmitir. El tener la única galería de arte en la comuna nos ha permitido contribuir en el acceso de las artes visuales y propiciar una vitrina para artistas locales, nacionales y extranjeros que permita ir fomentando y fortaleciendo un desarrollo integral con actividades artístico-culturales que estimulen la participación social. Conocer y generar el arte a través de talleres en juntas de vecinos ha sido prioritario. Es por esto que el Área Barrio ha creado una oferta importante de talleres desde la Junta de Vecinos, permitiendo apuntar a lo local y aumentar la descentralización de la cultura, es decir, el crear programas específicos solicitados y necesarios donde antes no habíamos podido llegar. La cultura, en cualquiera de sus expresiones, es y seguirá siendo el instrumento de transformación social. Por nuestra parte, el desafío es hacer factible que cada uno de nuestros habitantes experimente y viva la cultura a través de nuestros talleres, programas, seminarios, conciertos o espectáculos. Nuestro destino seguirá siendo cultivar el alma de Peñalolén, que crece para todos.